Bueno, pues muy buenas y bienvenidas una vez más por el canal. Para aquellos que no me conozcáis y Sergi, para aquellos que ya lo hagáis, estamos en un nuevo vídeo. Como veis, en el día de hoy nos encontramos de nuevo en Transporfeber, porque vamos a comenzar con el capítulo número 30 de nuestra serie de Renfester, Renfester ficticia, que tanto os está gustando y que de nuevo me lo volvisteis a demostrar de una forma impresionante, de verdad impresionante, en el capítulo anterior, llegando a alcanzar la escalofriante cifra de más de 120 valoraciones positivas. Más de 120 me gustas, increíble, y de verdad, siempre en cada uno de los episodios, en cada uno de los episodios, perdón, recalco este asunto, porque quiero que tengáis en cuenta una cosa. Hacemos aquí un breve paréntesis antes de comenzar con el episodio, muy breve, muy breve. Sabéis que tenemos en la serie, en el canal, perdón, una serie, que bueno, es la base del canal, que sería la jornada buseras, eventos en directo, los cuales tienen una duración media de entre 7 y 8 horas, ¿vale? Esos directos lograban alcanzar esa cantidad de ciento y pico valoraciones positivas. Vale, pues estamos alcanzando esa cantidad en vídeos de 45-50 minutos, de un juego totalmente diferente, sí que es cierto, pero de verdad, a mí me llena muchísimo y cada día me sacáis una sonrisa, así que os lo tengo que agradecer en cada vídeo, aunque os canséis de mí, me da igual, me da igual, os saltéis de esta parte y ya está, pero yo os lo tengo que agradecer, así que de verdad, os lo digo de corazón, muchísimas gracias por todo ese apoyo recibido, y no solamente a través de valoraciones positivas, sino también de cada uno de vuestros comentarios, que me decís cada cosita, que la verdad, aprendo un montonazo de vosotros y me ayudáis un montón con la serie, me dais un montonazo de ideas, me aclaráis un montonazo de cosas, es increíble, así que muchísimas gracias por todo, ahora sí que sí, me callo, y comenzamos ya con este capítulo número 30, el cual se va a centrar, obviamente, de nuevo, en el mundo ferroviario, nos vamos a centrar en el mundo ferroviario de alta velocidad, porque tenemos una línea de estas características a medias, es decir, construimos en el episodio anterior una línea de alta velocidad que iba desde Valencia, pasando por Barcelona, y llegaba, bueno, y con destino, o que llegaba hasta la zona noroeste, es decir, una estación, esta estación que estáis viendo aquí, por cierto, que no la enseñé en el capítulo anterior, muy mal por mi parte, estación impresionante, que se encuentra entre Acoruña y Vigo, entonces, bueno, como esta zona ya sabéis que es un pelín bastante montañosa, pues dije, mira, lo ponemos aquí paralelamente pegado a lo que sería nuestro aeropuerto, nuestro tan productivo aeropuerto, ¿vale? Lo ponemos aquí pegado, y bueno, pues queda guay, pero aún tenemos muchas cosas que hacer, porque construimos únicamente y exclusivamente la línea de tren, vamos a darle al play con vuestro permiso, construimos exclusivamente la línea de alta velocidad, pero sin embargo, ni siquiera la tenemos conectada, fijaos, por ejemplo, en esta estación, no la tenemos ni conectada, así que hoy nos vamos a centrar en realizar todos los preparativos que nos quedan por hacer para poder construir este tren de alta velocidad y que, bueno, pueda entrar en funcionamiento. Mi objetivo para hoy, ya os digo, es comprar ese tren de alta velocidad y que entre en funcionamiento. No sé si lo conseguiremos o no, pero aprovechando que ya nos encontramos en esta estación de trenes, os voy a comentar también algún plan que tengo en mente. Por ejemplo, me gustaría en un futuro crear una línea de alta velocidad, no sé si de alta velocidad o un tren estándar, que recorra toda la zona oeste, de norte a sur, por la parte oeste de la península, y que llegue hasta Sevilla o alguna cosa de ese estilo. De esta forma, pues creo que tendríamos mucho más cubierto toda la geografía peninsular, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría en un futuro hacer esa línea, que por supuesto ya la haremos, ¿vale? Ya la haremos más adelante, no os preocupéis, que eso no estoy hablando de ahora ni mucho menos. También me gustaría, relacionado con este apocalipsis que tenemos aquí, porque no sé cómo llamarlo realmente, mirad la cantidad de gente que hay, me gustaría construir un metro, ¿vale? Me diste vosotros la idea y me parece una idea tremendísima, porque ahora mismo tenemos en funcionamiento autobuses que van llenos y tenemos tranvías que van a rebosar. Entonces, me gustaría en un futuro crear aquí una especie de metro o de tren de cercanías también. Me diste las dos ideas, así que me serviría una u otra, con tal de que puedan despejar un poco el tráfico, porque jefe, fijaos, tío, está... Pero vamos a rebosar, a más no poder. Así que bueno, eso lo haremos de aquí a unos cuantos episodios más adelante. También tenemos que comprar nuevos camiones. De hecho, los camiones los vamos a comprar ya. No, los compraremos luego, porque me quiero centrar en el tema de los trenes. Pero tenemos que comprar camiones a saco, pero a saco. Porque, de nuevo, ha vuelto a suceder lo que ya nos ocurrió en anteriores ocasiones, y es que están transportando aquí alimentos, porque se almacenan tantos alimentos en ese almacén, que al final el juego lo que hace es directamente transportarme parte de la mercancía a este aparcamiento que tenemos aquí construido, con estos camiones. Entonces, bueno, intentaremos arreglar eso. La única forma que se me ocurre es comprar muchos más camiones. Y bueno, pues todas esas cosillas. También tenemos pendiente todavía de transportar otro tipo de mercancías aquí, porque lo único que tenemos cubierto, y además de mala manera, sería el tema de los alimentos. Pero tenemos aquí todavía las herramientas, las mercancías en materia de construcción, máquinas, el combustible. Todavía todo esto lo tenemos sin tratar, ¿no? Por así decirlo. Así que tenemos que ponernos manos a la obra, pero ya os digo, en un futuro, porque ahora mismo tenemos muchísimas ganas. Yo sé que vosotros tenéis ganas, yo también. Tenemos muchísimas ganas ahora mismo de que entre en funcionamiento este tren de alta velocidad. Así que chicos, ya sabéis, valoradlo con un pedazo de like, que ya habéis notado que me ha sido muy feliz. Y además, si lo compartís con vuestros amigos, estaría genial, porque apoyaríais muchísimo al canal y seguro que pueden aportar alguna que otra idea y pueden disfrutar también de la serie. Bien, dicho todo eso, vamos a comenzar y antes de nada, vamos a hacer un cambio que me lo habéis pedido y es cambiar el nombre de la estación de Barcelona a llamarla Barcelona Sants. Que creo, creo, si no estoy equivocado, que es el nombre de la estación de trenes de alta velocidad de Barcelona. Creo, ¿vale? Porque creo que hay otra estación también, la estación de Francia, o Franza, la estación de la estación... Sí, creo que se llamaba así. Así que eso, ya tenemos ahí puesto el nuevo nombre a la estación. Y me dice, Sergi, ¿qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? ¿Qué estás haciendo? Estoy quitando la carretera esta, porque está súper vieja, es del año de Cristo. Y vamos a tener que, obviamente, modernizar todo este tema, porque vamos a tener que traer una línea de autobuses, que es la otra cosa que tenemos que hacer. Y es quizás lo que más tiempo nos va a quitar. Necesitamos construir una línea de autobuses que nos conecte la estación de trenes con lo que sería la ciudad de Barcelona. Entonces, bueno, para ello estoy alisando un pelín el terreno, que ya sabéis que es una de las peculiaridades de este mapa, que tiene el terreno un pelín curioso. Pero, vale, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a construir por aquí, pues, una carretera. Vamos a poner una carretera así, grandecita, ¿eh? Yo creo que con esto va bien. Vamos a unirlo tal cual. Me da igual si es una curva muy larga. Sinceramente, me importa bastante poco. A ver, entonces... Podemos ponerlo así. Vale, yo creo que lo podemos dejar así, ya está, ¿eh? Perfecto. Así, tal cual. Creo que de la otra forma me mandaba por aquí y me construía un túnel, pero no me interesa realmente el túnel. Así que vamos a alisar esto un poco. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a construir aquí una nueva carretera que me conecte... Vamos a intentar hacer una salida de estas curiosas. Algo así. Por ejemplo. Y que me conecte con la estación de trenes. Ahí lo tenemos, genial. Y aquí vamos a construir una parada. No sé yo qué parada podríamos utilizar. Vamos a ver. Ya que va a ser... A ver, en teoría esta estación es importante, ¿no? Ya que es importante, ¿por qué no construimos esto? ¿Hay alguna diferencia? No hay diferencias. Simplemente son diferencias visuales. Pero bueno, aquí realmente no creo que venga nadie más. Ninguna otra línea de... No creo que venga ninguna otra línea de autobuses más que en la de Barcelona. Así que yo creo que si ponemos esta parada no pasaría nada. Eso sí, me gustaría ponerlo de una forma más bonita. Porque es que así queda súper cutre, súper feo. Por lo tanto... Lo único que se me ocurre es poner una carretera. Sinceramente. Poner una carretera o ponerla al otro lado. También podría ser otra opción que no he barajado. Vamos a girarla así. Y si lo ponemos así, ¿qué tal estaría? A ver, vamos a ver. Sergi. Concéntrate, tío. No me deja, ¿no? Aquí sí que me deja. Es que queda súper feo, tío. De verdad, hay algunas cosas detrás por feo que no me gustan. Como por ejemplo estas. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Creo, 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 creo que voy a construir una carreterilla. Por aquí. A construir por aquí una carreterilla. Vale, y a lo mejor así sí que me deja. No, pero así no. Esperad un momento. No, prefiero que sea carretera urbana. De hecho, esto ahora lo cambiaremos. Vamos a cambiarlo de hecho ahora. Que si no después se me olvida. Esto lo vamos a transformar así. Así sí, genial. Para que puedan andar por aquí los peatones. Y puedan entrar a la estación. Obviamente. Entonces, vale. Ahora ya sí que sí. Aquí o al otro lado quizás. Vamos a ver si ahora sí que me deja. Bueno, a ver. Queda feo, ¿vale? Pero vamos a omitirlo. Vale, yo creo que así está bien. Me gusta. No queda tan mal. Queda por aquí un hueco. Pero este hueco es inevitable. El ponerlo, el colocarlo. Así que vale. Tenemos ahí la estación de... Bueno, sí. La parada de autobuses. Por lo tanto, podríamos ya crear nuestra primera línea de autobús. Bueno, la primera línea que... Voy a hacer que vaya por el mismo sitio, básicamente, que la que hay urbana de Barcelona. Para así no complicarme la vida, básicamente. Entonces, lo ponemos así. Y, bueno, básicamente quedaría cubierta toda la zona de Barcelona. Quizás esta zona de aquí estaría un pelín más expuesta al abandono. Pero, en teoría, estos son... Estos son... Estos son la industrial. Así que la zona industrial no interesa. Se supone. Se supone, ¿eh? ¿La línea la he puesto bien o me he saltado yo algo? A ver. Vendría por aquí. Se mete por aquí. Ah, vale. No, 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 no. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Que lo he hecho yo muy a la lejera. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. No me comáis, no me comáis. Vale. Vamos a hacer una cosa. Primera parada. Segunda parada. Ahora sí. Es que he puesto la línea... He puesto las paradas al revés, tío. Tercera parada. Cuarta. Y quinta. Y sexta. Ahora sí, ¿no? Vale. Ahora sí. Entonces, esta sería la línea 2 de Barcelona. Barcelona. Perfecto. La línea 2 de Barcelona. Genial. Eso por un lado. Ya tenemos la primera... Ya tenemos por aquí la primera... La primera de las líneas realizadas. Más líneas que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Aquí ya no hay nada. O sea, esta zona es que es... Es que no hay nada, tío. Es desértica total, pero... Pero con hierba, ¿no? Ja, ja. Vale. Vamos a venir por aquí. Aquí no teníamos parada. Aquí sí que tenemos parada. Y de hecho... De hecho no. De hecho no. De hecho, esta es curiosa porque no tenemos nada aquí. De hecho, en Bilbao no hemos construido todavía nada. Así que vamos a empezar a... Bueno, hemos llegado a Bilbao. Vamos a empezar a darle caña a Bilbao. Vamos a ponerlo por aquí. Bilbao no es muy grande, que digamos. Así que no deberíamos de preocuparnos por construir muchas cosas, que digamos. Entonces... Vale. Yo simplemente creo que con esta conexión... Y aquí podríamos hacer otra conexión. Vamos a ver si me deja hacerla. No, pero... Yo quiero que me gires por aquí. Vamos a ver si conseguimos que gire por aquí. Vale. Van a eliminar dos edificios. Me da igual. Vale. Porque... Así creo que quedaría bastante bien. Y además, puedo construir aquí una parada de autobuses. De estas que no hemos construido ninguna. Y no sé si me dejará realmente construirlas. Vamos a ver. Estas gigantescas. Ah, tío. No me deja porque... Porque esto es demasiado... Está demasiado... Espérate, espérate. Y si la construyo al revés. Me dejará al revés. Vamos a poner... A ver. Me dejará así. A ver. Uli. Eh, pues está guapa, ¿no? La parada. Hombre, a ver. Esta farola... Esa farola sobra un poco. Sinceramente, esta farola sobra un poco. Pero bueno, vale. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Por lo tanto, vamos a hacer paradas normales. Por ejemplo, de ese estilo. Vale, vamos a ver. La línea vendrá por aquí. Girará hacia aquí. Entonces, aquí obviamente vamos a hacer una parada. Vale, por aquí vamos a hacer una parada. Eh... 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 Aquí vamos a hacer otra. Vale. Y haremos que se meta por esta zona. Porque es que si no, no vamos a poder gestionarlo bien. Entonces, vale. Se vendrá por aquí el autobús. Después volverá. Eh... Parará aquí. Y ya por último... Espera un momento. Tengo otra idea. Ojo que tengo otra idea, eh. Yo es que cuando... Cuando me pongo ingenioso... Cuando yo me pongo ingenioso, no hay quien me pare. Mirad que guay. Vale. Vamos a ponerlo así. Eh... Oye, está guapo, tío. Me gusta como ha quedado ese cruce. Ha sido muy random todo. Disculpadme si habéis escuchado el móvil. Pero es que ya sabéis que si no es una cosa, es otra, tío. Siempre tiene que pasar algo. Vale. Eh... Ahí tenemos... Vamos a construir por aquí una parada. Esta la vamos a eliminar. Vale. Y vamos a seguir construyendo. Entonces aquí ponemos una. Aquí, obviamente, en esta esquina vamos a poner otra. Y por esta zona que la tenemos abandonada, por si en un futuro deciden construir aquí... Pues... Pues eso, que puedan, ¿no? Aquí vamos a construir otra. Y ya está. Y ahora simplemente nos queda juntarla. Vamos a juntar las paradas. Eh... Primera parada. Segunda. Tercera. Por cierto, no teníamos autobuses antes en Bilbao. Y ahora sí que tendremos. No. Esta última sobra. Esta la quitamos. Seguimos añadiendo. Vamos a poner aquí otra. Aquí ponemos la siguiente. Y ahora ya vuelve por esta calle. Perfecto. Y vuelve a conectar con la estación de la calle de Tokio. Entonces, bueno. Esto sería la línea 1 de Bilbao. Bilbao. Perfecto. Línea 1 de Bilbao. Ahí lo tenemos. Genial. Aquí tendremos que construir una cochera. De hecho, vamos a construirla ya. Porque si no se me va a olvidar luego. A ver. Cocheras. Tiene una cochera de este estilo. Y la vamos a poner... En lo más alto de la más alta torre. Vamos a ponerla aquí. ¿Pendiente demasiado grande? Pues aquí no. Ala. Ya está. Cocheras. Perfecto. Y vale. Pasamos a la siguiente población. Que sería en este caso Gijón. Y aquí tenemos... Mar de lo mismo, ¿verdad? Me da que sí. Pero mi pregunta es... ¿Podremos hacer que esto gire por aquí? ¿O qué podemos hacer que esto gire por aquí? Uy, 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 uy. Uy, qué podemos hacer que esto gire por aquí. Que nos puede quedar esto muy guay. Vale. Ahí lo tenemos. Perfecto. Marvellous. Marvellous. Entonces esto... Sabéis lo que os quiero decir, ¿no? Os habéis quedado. Vale. Entonces si esto lo ponemos por aquí y esto hacemos por aquí... No. Necesito... A ver. Así. Esto es lo que yo necesito. Genial. Una curva de este estilo. Mirad qué guay, tío. Pendiente demasiado grande. Hombre, desde luego es una pendiente un tanto pronunciada. Así que es cierto. Pero aquí sí que lo podemos poner. Ahí lo tenemos. Fijaos qué guapo. Ha quedado guay, ¿eh? De hecho esto lo podemos nivelar un poco. Ahí lo tenemos. Lo nivelamos para que quede un pelín más estético. Genial. Ahí estamos. Genial. Perfecto. Y de esta forma también vamos a aprovechar y vamos a crear nuestra primera línea de autobuses de Gijón. Para ello, pues mira, ya que estamos aquí vamos a construir una cochera. Vamos a ponerla por aquí. Que no molesta a nadie. Ni a nada. Vale. Ahí lo tenemos. Y vamos a empezar a construir las paradas. Pagadas, pagadas de autobús. Aquí podríamos hacer la misma que hemos hecho antes. Es todo original en nosotros. Entonces la ponemos así, tal que así. Y creo que queda bastante guay. Bueno, a ver. No es la mejor parada del mundo. De hecho queda bastante fea. Esto hay que decirlo. Vamos a quitarla. Que no me ha gustado cómo ha quedado. Vamos a ver si la podemos colocar en otro sitio. Como por ejemplo al otro lado. Ahí sí que creo que puede quedar bien. Pues tampoco. Una mierda para mí. Vamos. No me ha quedado 300 euros y no 300.000. Porque si no, ya vamos. Estaría pobre. Bueno, en verdad pobre no, eh. Porque tenemos ahora mismo 979 millones. Sin usar truco ni nada. Y pobre no nos vamos a quedar descuidar. Tío, pues se va a quedar así al final la parada, eh. Porque es que es tan grande que no se nivela con el terreno. Y se queda pues así un poco inclinada. Y queda súper fea. Pero bueno. Y así también queda fea. Es que así queda muy fea también. Nada. Quitamos esto de aquí. Y la vamos a poner... Así, tío. Ahí. Ahí la vamos a poner. Genial. Y bueno. Pues si se queda así, tío. Pues mira. Así se queda. Ah, toma por saco. Ya está. Se nos acabó. Vale. Primera parada ahí. Siguiente parada la vamos a poner aquí. Perfecto. Aquí vamos a poner otra parada. Después. La siguiente parada la pondremos aquí. Por supuesto no vamos a meter dirección hacia la costa. Entonces aquí vamos a poner otra parada. Aquí otra. Para que me pille el centro. Wow. Y aquí hay un montonazo de calles que supongo que en un futuro... Bueno. Será zona urbana. Creo yo. Entonces vamos a poner aquí otra parada. En esta zona. Y el autobús saldrá por esta calle. Obviamente. Ahí estamos. Y volverá. Volverá por donde volverá. Volverá por la misma calle creo yo. Sí. Vamos a volver por el mismo sitio. Entonces aquí en la esquina ponemos otra parada. Y... Creo que ya directamente que conecte con el... Con la estación de tren. Vale. Entonces vamos a crear aquí la línea. Nueva línea. Y va a ser la primera parada. Perfecto. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Ahora sí que sí. Séptima. Octava. Y... Y creo que no me salta ninguna, ¿no? Vale. Ya está la línea puesta. Genial. Entonces esto será Gijón. Línea 1 de Gijón. Espérate. Que ahora mismo no me acuerdo. ¿Cómo se escribe Gijón? ¿Cómo se escribe Gijón? Gijón. ¿Dónde está Gijón? Ah, es con J. Yo lo iba a escribir con G, ¿sabéis? O sea, se me ha ido la pinza. No me lo tengáis en cuenta, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta que... Que hoy es viernes y... Y se me va un poco la cabeza. Vale. Entonces... Ya lo tendríamos ahí. Construido. Genial. Tenemos ya la estación unida. Y por último nos quedaría... Esta zona de aquí. Que por supuesto la tenemos que... Eh... Modificar. Por lo tanto, vamos a quitar esto. Modificar esto, esto, esto y esto. Ahora empezar a quejarse. ¡Ah! La empresa, la fábrica de no sé qué. No tiene no sé qué. ¡Ah! Tranquilos. No convulsione nadie. Eh... A ver. En primer lugar necesito esto mejorarlo. Vamos a hacer una carretera como Dios manda. En condiciones. Que sea una buena entrada. Se ha eliminado un edificio. Qué pena más grande. Jeje. Vale. Y esto así. Tal que así. Uy, me deja esto también. Pues mira. Ahí estamos. Ahí estamos. Genial. ¡Hala! Pedazo de entrada que vamos a tener aquí. Y... Eh... Vamos a construir esto por aquí. Hasta aquí. Que queda un poco raro, ¿no? El poner una... Una calle con acera, ¿no? Una calle de ciudad. Al lado de una empresa. Pero bueno. En fin. No pasa nada, ¿eh? Esto es transporte. Y aquí... Todo está permitido. Vale. Esto lo ponemos así. Dios. Qué feo queda esto. La madre. Pero bueno. Ahora sí. Ahora, hombre. Esto ya es otro cantar. Esto ya es otra cosa. Sin lugar a dudas. Esto ya es otra cosa. Vale. Genial. La tontería me ha costado 80.000. Y aquí, por supuesto, vamos a poner una estación de autobuses en condiciones. Eh... Vamos a poner una estación de autobuses como esta. Que tenemos otra en el... Tenemos otra estación de autobuses igual en... Para el aeropuerto. Para nuestro tan útil y tan utilizado, tan frecuentado aeropuerto. Tenemos una estación de autobuses parecida. No, es parecida. No, creo que de hecho es igual. Entonces vamos a construir aquí otra. Perfecto. Y bueno, pues ahora simplemente lo que nos quedaría es una línea de autobús que fuese de Coruña hasta... Hasta aquí. Básicamente. Porque si no, no va a tener ningún tipo de sentido. Por lo tanto, eh... Vamos a ver. Necesito... Creo que no voy a... Voy a utilizar las que ya tengo creadas. ¿Dónde está el gestor de líneas? Que se me... Ahí vale. A veces se me da la cabeza. Ahora os lo digo en serio. Vale. Entonces nueva línea. Oh, es moradita. Por Dios. Qué bonito. Qué bonito. Por Dios. Vale. Y... Podríamos conectar esto realmente. No pasaría nada por conectarlo. Pero me dice que es una pendiente demasiado pronunciada, ¿no? Vale. Vamos a intentar resolver este asunto. Ahí lo tenemos. Muchísimo mejor. Y... Vale. Una vez que ya hemos resuelto esto, siguiente parada sería... Vale. Pues vamos a meternos por aquí, mejor dicho. Vamos a meternos por aquí. Es que no hay... No hay... Está haciendo autobuses. No hay que estar haciendo autobuses aquí en Coruña. Y es súper grande ya esta ciudad. Además es que es bastante grande además. Entonces... Vale. Pues haremos una cosa. Vamos a hacer que... Que el bus se meta por aquí. Vale. Y de aquí... Que pare aquí. Perfecto. Que de aquí pare aquí. ¿Cómo? Ah, vale. Viene por aquí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Digo, me extraña esto. Esto no está bien. Esto por aquí. Y ahora sí que me coge esta línea. Tal que así. Ahí lo tenemos. Llegado a este punto... Pues aquí la parada. Aquí. Y... Y ya de aquí para allá. ¿No? Directamente. Ala, ya está. Así, tal cual. Entonces, esto sería... ¿Qué línea es de Coruña? Porque es que... A ver, línea 1 de Coruña. Línea 1 de Coruña. ¿En serio? No lo he puesto... ¿Cómo es posible? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aquí tiene que haber un fallo, ¿no? ¿Qué línea es esta? Aeropuerto Coruña. Vale, esta es la línea de Aeropuerto Coruña. Pero tiene que haber aquí otra línea, ¿no? O es que no hay línea urbana aquí. Aeropuerto Coruña. Vale, sí, muy bien. Pero... Tiene que haber otra línea. A ver, en esta parada que hay un montón de gente... Ah, vale. Tienen línea, digo, a Coruña. O sea, ¿qué línea urbana como tal no tienen? Pues bueno, venga, nuestra primera línea, venga. Línea 1 Coruña. Qué bien, y me deja ponerle a Coruña. Bueno, pues espérate, vamos a poner a Coruña, ¿no? Digo yo. Mejor. A Coruña. Perfecto. Línea 1 de A Coruña. Y bueno, pues básicamente ahora nos quedaría comprar autobuses. Vamos a comenzar a comprar todos los autobuses. Vale. Yo tenía una cochera por aquí, ¿verdad? Tengo que tener una cochera. Vosotros la estaréis viendo. Yo seguramente no. Porque soy tonto. Y no la veo. Tío, yo tenía una cochera aquí. ¿Dónde está mi cochera? O a lo mejor es que no tenía. Y era en otro sitio. ¿Puede ser que no tuviese? ¿Y de dónde sacaba yo los vehículos de Vigo? Bueno, chicos, pues no encuentro la cochera. Así que como no la encuentro, voy a crear una. Me estoy rayando porque es que creo que tenía, pero no tengo. No tengo. Bueno, pues nada, vamos a crear una. Me parece sorprendente que a estas alturas no haya cochera en A Coruña. Entonces, vamos a ponerla por aquí. Ya que han hecho esta calle. Para nosotros, pues para nosotros. Vale, y vamos a comprar autobuses. Vamos a esperar a que carguen. Que ya sabéis que esto es un proceso que se toma su tiempo. Porque hay un montón de modificaciones. Las cuales, por cierto, no paréis de pedirme. Tranquilos, chicos, por favor. Tener paciencia. Ya os pondré las modificaciones. Os pondré la lista de modificaciones. No he tenido tiempo. Os lo digo en serio. No he tenido tiempo y cuesta muchísimo porque hay muchas que ya ni existen. Es decir, muchas que los autores la han borrado. Entonces, tratar de encontrar un enlace es bastante complicado. Así que pido paciencia, por favor. Paciencia. Vale. Dejamos de hacer el tonto un poco. Y vamos a comprar... Yo creo que vamos a comprar otra vez estos. Que me gustaron. Vamos a comprar dos. Y lo voy a asignar a la línea 1 de Acoruña. Línea 1 de Acoruña. Perfecto. Y, a ver. Siguiente. Sería este de aquí. Vamos a comprar uno. Aquí vamos a comprar solamente uno. Porque como es una población pequeñita. Yo creo que con uno sobra. Entonces, venga. Compramos este de aquí. Y lo asignamos a la línea 1 de Gijón. Línea 1 de Gijón. Línea 1 de Gijón. Ahí lo tenemos. Genial. Línea 1 de Gijón. Perfecto. Siguiente parada sería Bilbao. Entonces, Bilbao. Pasajeros. Autobuses. Aquí lo tenemos. Genial. Más de lo mismo. Línea 1 de Bilbao. La vamos a asignar a la línea 1 de Bilbao. Después esto va a estar divertido. Cuando otro día fuera de cámara. Tenga que ir línea por línea. Poniendo los vehículos de sustitución. Y me pase como cerca de una hora. Poniendo toda la línea. ¿Sabéis? Va a estar divertido. Hacerme caso que me vais a oír reírme. Ja, 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 ja. Ah, ja, ja. Hacerme caso, hacerme caso. Y aquí tampoco. Ah, sí. Aquí sí que tenemos cochera. Del año de la polca. Pero bueno, tenemos cochera. Y vamos a ver autobuses. Y si ponemos estos. No. Vamos a poner todos iguales. Espérate porque no los encuentro. Aquí, vale. Ponemos en Barcelona 2. ¿Dónde vamos a poner uno, vale? Y si en un futuro hace falta, pues pondremos otro. Que total, será por dinero, ¿sabéis? Línea 1 de Barcelona. Perfecto. Y una vez que ya hemos hecho esto, ahora básicamente lo que tendríamos que hacer es crear una nueva línea de tren. Que no la tengo hecha. Entonces vamos a crear una nueva línea. Que irá desde aquí, desde la estación del norte, hasta la estación de Barcelona France. No, Barcelona-Sans. No, Barcelona-Sans, perdón. Después, la siguiente parada será Bilbao. Perfecto, Bilbao. La siguiente parada será Gijón. Vale, creo que le he dado, sí, correcto. Y la siguiente y última parada será esta de aquí del norte. Una vez que hagamos eso, el tren volverá por el mismo sitio y hará parada en Gijón. Después en Bilbao. Después en Barcelona y después en Valencia. Vale, aquí tenemos Barcelona. Entonces está por aquí. Ahí tenemos la estación. La estación, perdón, que me tiembla la voz. Y ya estaría. Entonces esto será. Ave. Valencia. Norte. Ave Valencia Norte. Ahí lo tenemos, chicos. Bien, ¿qué tenemos que hacer a continuación, chicos? Bueno, por lo que tenemos que hacer ahora es el construir un taller de estos. Una cochera de trenes. ¿Y dónde vamos a construir una cochera de trenes? Pues no tengo ni la más remota idea. Aquí lo podríamos hacer, que es un terreno bastante plano y no creo que me cueste muchísimo hacerlo. Por lo tanto, vamos a hacer algo así. ¿Vale? Vamos a hacer algo así. Aquí vamos a poner esa estación, ese almacén o esa cochera que estábamos comentando. Cochera de trenes. Esto es del año de la polca. Esta que es más moderna. Y vamos a ponerla tal que así. Catenaria. Pues sí, catenaria. Pero esto no me permite tener vías de alta velocidad. Pues no, no me permite tener vías de alta velocidad. Entonces, aquí vamos a unirlo. No me dejas. No me dejas. Así no. Así puede. Vale. Y de esta forma ya sí que sí. A ver. Lo tengo bien construido. ¿Dónde está el botón para... Ah, vale. Aquí. No lo encontraba. Vale. Perfecto. Ya lo tenemos esto unido. Entonces. Ahora, por último, lo que nos queda es comprar nuestro tren. Vamos a esperar a que se carguen todos los trenes. Obviamente. A ver si se cargan. Vale. Perfecto. Y vamos a venirnos hasta Automotores. Y vamos a bajar aquí a tope porque tenemos el AVE. La serie 100 operadora M12RM. Que no sé qué significa. Pero bueno. Ahí está. Tiene una capacidad para 560 pasajeros. Así que este tren va a ser espectacular. El famoso tren de alta velocidad francés. Un tren articulado con los vagones acoplados de forma permanente. Mediante bojes. Que no sé lo que es. Compartidos. Construidos para el tramo París Sudeste. No sé muy bien por qué me pone esto. La verdad. Pero bueno. Bien así. Supongo que tendrá que ver con el... Ah, vale. Es porque tiene la misma descripción que el TGV. Vale. Entonces. Por eso es así. De hecho. Tienen las mismas características incluso. No. Este tiene más peso y más potencia. Vale, chicos. Pues compramos nuestro AVE. Que cuesta 100 millones. 100 millones cuesta. Vale. Y lo vamos a asignar a la línea de AVE Valencia. Y vamos a ver nuestro tren salir. Bueno, bueno, bueno. Hombre. Sí que es cierto que no es el tren más parecido del mundo. Pero. Oye. Está guapo. Y se supone que alcanza los 300 km por hora. Se supone. Así que genial. Renfe a estas alturas no escatima en gastos. Como podéis ver. Llega un momento en que entremos en una crisis tremenda. Pero de momento no escatimamos en gastos. Bueno. Pues ahí sigue saliendo el AVE. Que no es corto, la verdad. Joder, macho. ¿Cuántos vagones tiene esto? Dios mío. La verdad es que cabe mucha gente. Hay 500 y pico personas. Madre mía. Pero madre mía. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Que sigue saliendo un monstruo. Vale, ya está la última locomotora. Y ahora se supone que esto tiene que coger una velocidad de la leche. Se supone. Cuando salga de aquí esta curva. Esto es gigantesco, eh. Me parece que me ha pasado. Me parece que me ha pasado. Si vemos que eso lo cambiaremos porque este tren es gigantesco, tío. O sea, es que mide. ¿Pero qué es esto? Pero si parece un tren de mercancías. Mirad qué tren. Bueno, la verdad. Mirad que yo subí de nave. Pero yo no recuerdo tan grandes, eh. Bueno, puede ser, eh. Puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que en el juego es súper grande. Vale, ya iba cogiendo velocidad. Mirad qué guay, tío. Mirad qué estampa más bonita. Con los fuentes y todo. Evidentemente, los primeros viajes, pues no... Los primeros viajes no tendremos ningún tipo de ingreso. Ni, de hecho, no creo que ni que viaje nadie. Para empezar, no creo ni que viaje nadie o mucha gente con este tren. Porque, aunque es de alta velocidad, la alta velocidad vale una pasta. Entonces, supongo que mucha de la población no querrá utilizarlo. Y la que la utiliza, vamos, no creo que sean 500 personas. Vaya, es que sería una locura. Aunque puede ser que con la excusa del Ikea haya gente que lo utilice, eh. Puede ser, puede ser. Madre mía, fijaos cómo está esto. Pero, ¿qué pasa aquí? Esto está desbordadísimo. Pero desbordadísimo, desbordadísimo, eh. ¿Y este autobús cómo viene? 87 pasajeros también trae. Vale, y ahora, a ver. Vamos a ver, porque sube aquí todo el mundo. Y va a salir lleno, ¿no? Y sale lleno otra vez, tío. Impresionante. Voy a tener que comprar más autobuses, eh. ¿Cómo va el siguiente? El siguiente irá más vacío, espero. Vale, sí, el siguiente va vacío. Pues mira, no hace falta comprar más autobuses. Genial. ¡Mira este ave, tío! ¡Que no cabe! ¡No cabe en la estación! ¡Dios mío! ¡Qué locura! Creo que me he pasado, eh. Comprando este ave. ¡Dios mío! Vale. Y, bueno, pues también estaría interesante. Aquí, en esta zona. ¿Vale? En esta zona también estaría interesante. Hacer líneas de autobús. Que me conectase directamente en Vigo. Con el... Con esta... Con esta estación de trenes. Así que puede que hagamos unas líneas. Podríamos hacerlas, la verdad. Podríamos hacerlas. Pero bueno, de momento vamos a dejar que vaya pasando el tiempo. Y... Para variar un poco. Este avión va vacío, ¿verdad? Como siempre va vacío, tío. Qué pena me da. Porque los aviones en Transport Feber están muy bien hechos. Y mola muchísimo verlos. Es una pena. Tengo que tener bugueada la estación esta. En el aeropuerto. Porque no es normal, ¿sabéis? No es maldita mente normal. ¿Cómo va nuestro tren? Mira, por aquí va el tren. En cualquier momento saldrá de... De este túnel. Escucha ya cómo viene y todo. Vamos a ver cómo se va. Ahí lo tenemos. 100 kilómetros por hora por la curva. Normal. Ojo, un latigazo. Es que hemos cambiado de mes. Por cierto, os doy la bienvenida a febrero del año 2058. Que se dice pronto. Y bueno, pues ahí va el tren. Supongo que cogerá velocidad y esas cosas, ¿no? Se supone. Bueno, se supone que tiene que coger velocidad. Vamos a tener que comprar el otro tren, ¿eh? Vamos a tener que comprar el otro tren. Para un momento. Vamos a tener que comprar el otro tren. Porque este es muy grande. Y no coge siquiera velocidad. A ver, vamos a ver. Porque nos hemos gastado aquí tanto dinero para que ahora nos rinda. Este tiene una capacidad para 460 y pico pasajeros. Y este tiene una capacidad para 560. Pesa... Pesa muchísimo menos. Y tiene los mismos caballos. Y este... Pesa todavía menos. Y tiene capacidad para... Para 368 pasajeros. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar el tren. Vamos a comprar este de 77 millones. Porque pesa muchísimo menos. Entonces tendrá mucha más aceleración. Porque tiene la potencia la misma. Entonces compramos este. Vamos a vender este. A ver, tú. Te vas a ir a enviar y vender. Vale, aún está a tiempo. Así que... Perfecto. Y este otro lo vamos a asignar ahora a... A esta estación. O sea, a la línea, perdón. Que es el ADM así grande, chicos. Ahora sí. Este sí. Vamos a ver si este sí. Ostras, tío. Que raro es. Este es diferente, ¿eh? Vale, este sí. ¡Madre mía! Este sí. Este sí que coge velocidad mucho más rápido. Vale, vamos a tener este. Vamos a dejar este. Es que el otro... Me he pasado, ¿vale? Me he pasado. Lo admito, me he pasado. Tenemos un tren ahí de la leche. Vamos, que la única manera que alcance esa velocidad es yendo en línea recta. Todo el rato. Y bueno, al momento no tenemos ni un solo pasajero que quiera montar en nuestro ave. Vale. Mientras tanto, lo que me gustaría hacer antes de finalizar con este episodio sería venirme aquí y comprar camiones a lo bestia. Vamos a comprar un puñado de camiones, ¿vale? De hecho, con vuestro permiso, vamos a congelar el juego. O por lo menos ponerlo en cámara lenta. Porque necesito ver cómo me las apaño. Vale, vamos a comprar aquí vehículos. Mercancías. Y a ver, vamos a comprar... Alimentos. Vale, vamos a comprar uno, dos y tres. Y... Vale. Y esto lo vamos a asignar todos a la línea de alimentos a coruña uno. Vale. Ahora vamos a comprar otros tres más. Uno, dos y tres. Y los asignamos a la línea de alimentos coruña dos. Genial. Más cosas. Ahora, vamos a comparar otros tres. Uno, dos y tres. Y los vamos a asignar a la línea de... A ver. Acero, aeropuerto, albacete, alimentos, faro. ¿Faro? No, faro no. León tampoco. Salamanca tampoco. Sevilla tampoco. Valladolid tampoco. Animal elbigo, animal elbigo, animal elbigo tampoco, ¿no? Esta tampoco es. ¿Dónde está? Braga alimentos, braga alimentos. Esos tres. Vamos a comprar otros tres más. Uno, dos y tres. Y los asignamos a braga alimentor dos. Braga alimentor dos. Genial. Me queda Porto. Creo que era. Así que venga, compramos otros tres. Braga. Coimbra, no. Coimbra, Coimbra. Que nadie se me queda Coimbra también. Entonces venga, compramos tres. Uno, dos y tres. Coimbra. Coimbra dos me queda. Coimbra dos. Y ahora me queda Porto. Que Porto está al final. Entonces, a ver. Porto. Porto alimentos uno. Vale. Genial. Bueno, hemos comprado un puñado de camiones. Pero es que no es totalmente necesario porque se me está acumulando aquí todo. Y creo que el tren no está transportando todo lo que debería de transportar. Entonces, aquí va a haber overbooking de camiones, pero me da igual, ¿sabéis? Que haya overbooking de camiones. No pasa nada. Bien. Entonces, a ver. ¿Cómo va el de...? Alimentos para Vigo no hay. O sea, que los alimentos de Vigo los tenemos bien cubiertos, ¿no? ¿Se supone? O debería al menos. 47%. A ver, estamos a la mitad. Bueno, ahí queréis que os diga. No es lo mejor del mundo, pero bueno. Algo es algo. Y a ver, ¿dónde está el...? A ver, mira. Es que me siguen almacenando aquí alimentos, tío. Que no me almacenéis aquí alimentos, por Dios. Vale. Entonces, se supone que esto debería ser, vamos, la leche. Fijaos la línea de camiones que están yendo para allá. Tenemos un tráfico aquí intenso. Tenemos aquí muchísimo tráfico. Entonces, lo que vamos a hacer aquí va a ser mejorar esta calle. Y vamos a ponerle una calle con carril bus. Mejorar. Calle con carril bus. Aquí también. Y aquí también. Vale. Y ahora sí que sí, debería estar ya resuelto ese asunto del tráfico. Vamos a ponerlo aquí también, ya que estamos. Y ya está. Genial. Perfecto. Entonces, aquí llegan nuestros camiones. A Tutiplen. Llegan camiones por doquier. ¿Este camión de dónde es? Coimbra Alimentos. ¿Cuántos años tiene? 17. Vale. Eso explica por qué todavía continúa ahí. Este camión de DHL. ¿Este sale vacío? ¿En serio? Braga sale vacío. Curioso. Mirad aquí todo el tráfico de camiones. Hemos comprado una flota de man tremenda, ¿eh? Madre mía, qué flota de man hemos comprado. He de confesaros que me gusta más el camión man que el Scania aquí, ¿eh? En el... Entras por ceder. ¿Y aquí dentro qué pasa? ¿Hay tráfico? ¿Aquí dentro hay tráfico? ¿En serio? ¡Ostras! Vale, vale. Vamos a cambiar esto. Vamos a cambiar esto ya, que no me interesa nada. Entonces esto... Voy a ponerlo con carril bus. También por aquí. Y ya está. Así debería de quedar resuelto el tema del tráfico aquí en esta zona. Perfecto. Mirad, tenemos aquí el autobús. Autobús, aeropuerto... Bueno, vale. Nadie utiliza nuestro... Eso. Tengo que investigarlo en el tema del aeropuerto. A ver si hay alguna forma de desboguearlo o lo que sea. Porque es que... Tío, es una mierda eso, ¿eh? Es mucha mierda. Es mucha caca. Y me siguen dejando aquí alimentos. ¿Pero por qué? No me dejéis aquí alimentos, buena gente. Llevaos todos los alimentos. No los quiero ahí para nada. Vale, pues chicos, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. La verdad es que hemos avanzado bastante. Hemos hecho todas las líneas de autobuses de algunas de las ciudades que no habíamos tocado hasta ahora. Tenemos ya el ave. Bueno, el segundo ave porque el primero ha sido una cagada mía. Porque era demasiado grande y no me interesaba. No era un tren de alta velocidad, sinceramente. Me gustaría averiguar dónde está el tren porque lo he perdido. Pero lo que sí que estoy viendo es que hay gente ya esperando. Así que pasajeros vamos a tener. Curiosamente. ¿Dónde está el tren, tío? De alta velocidad. Ah, mira, aquí está. Por aquí sale. Ojo. Uy, que se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí pillado. Vale, lleva 80 minutos de velocidad. O sea, 80 minutos por hora. Va vacío. Dentro no ha transportado a nadie. Y bueno, pues supongo que irá cogiendo velocidad. Vamos a ver si alcanza a los 300 en algún momento. Aquí debería ya de darle cañita, ¿eh? El tren. Yo creo que deberían de tener más potencia. Porque, ya sé, así en esta tío es muy lento. El ave de la vida real no va así. Pero sin duda. Va muchísimo más rápido y coge la velocidad muchísimo antes. Y más en línea recta, vaya. Os lo digo yo que he viajado muchas veces en ave. Vale, pues bueno. Por lo menos ha alcanzado los 230 y pico. Es más rápido que ningún tren que tenemos. Eso sí que es verdad. Es más rápido que ningún tren que tenemos hasta la fecha. Así que alta velocidad es. Y rápido va. Rápido va, sin duda. Mirad cómo va, tío. Se mete por el túnel. Sale por el otro lado. Puente, puente. Y tendría que ya estar frenando. Porque enseguida se topa aquí con la parada de Bilbao. Y Bilbao ahora... Una cosa que quiero averiguar yo. ¡Hala! Ah, no, vale. Nada, me he cagado. Perdón, perdón. Me he emocionado. Digo, 91% de uso de líneas. No, no. Me asusta. No, 91% de población. Vale, qué susto. Es que os lo juro. Es pegado y un chillido tremendo. Vale, pues en teoría el tren ya ha llegado aquí. Y bueno, pues hay cuatro personas esperando. Bueno, no está mal. Y por aquí, vamos a ver. Habrá mucha gente de Coruña que quiera utilizar el tren. Bueno, pues de momento, por lo que se ve, no. Nuestro avión sigue más solo que la una. Tío, de verdad, eh. Qué, qué... Qué, qué mierda. Qué mierda. Bueno, chicos, pues vamos a dejarlo por aquí. Justamente cuando acabamos de entrar en el año 2059. Dejamos por aquí el episodio. Espero que os haya gustado. La verdad es que ya os digo, he avanzado bastante. Estoy bastante contento. Y bueno, pues en el próximo veremos qué hacemos. Porque aún nos quedan muchísimas cosas por realizar. Como siempre, en la descripción os dejaré enlaces de interés. Os dejo un pedazo de descuento para atrás por fe. Del 40 y pico por ciento de descuento o algo así. O sea, si queréis este título, aprovechar. Y tenéis en la descripción el enlace. Os dejo mi canal de variedad. También por si queréis echar un vistazo. Que de vez en cuando suba algún que otro vídeo. Cuando puedo. Tengo que ver si hay 10 personas. No está nada mal, no está nada mal. No, 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 no. Os dejo también la serie del canal. Por si queréis ver alguna. Y por supuesto os dejo mis redes sociales. Seguidme por Twitter, chicos. A este llegamos a los 200. Y también tenéis mi grupo de Steam de la familia. A través del cual, al igual que en Twitter. Os avisaré de cuando hagamos algún tipo de evento. En vivo y en directo. Poco más por mi parte. Muchísimas gracias. Muchos besitos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao. Colabora y apoya al canal. Comprando tus juegos al mejor precio. Utilizando el enlace en la descripción. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!